Con un importante panorama de lo que es el Puerto Olímpico aquí en la ciudad de Barcelona, os quiero invitar a escuchar el siguiente programa de televisión. Uno de los objetivos primordiales es compartir la palabra del Señor y decir que es el Señor Jesucristo, el que tiene las llaves de tu corazón y que lo más importante eres tú, aceptándolo en vuestro corazón. Al fondo vemos las torres de Mapret, que son torres muy importantes aquí en la ciudad de Barcelona y os quiero decir que es el Señor Jesús el que debe reinar en tu corazón. Mucha alegría queridos televidentes a nivel internacional, estamos acá viendo lo que es el mar Mediterráneo, estamos en un bonito sitio aquí de Barcelona como es el Puerto Olímpico, ya lo habíamos podido mirar y tener unos bonitos edificios y decirles a cada uno de ustedes que el manejo turístico que maneja Barcelona es bastante alto, pero lo más importante, hay una gran comisión fuera la de hacer turismo, es compartir la palabra del Señor. El Señor Jesús en su palabra nos enseña en el texto bíblico de Mateo 28.16, la gran comisión. Bienvenidos a tu programa de televisión, te habla el Dr. César Ortiz.com, desde Barcelona, España, Unión Europea, al fondo podemos ver lo que son las torres de Mapret y este es un bonito sitio donde tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Quiero decirle a todos los televidentes a nivel internacional que busquemos del Señor Jesús mientras puede ser hallado. En la medida que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, tendremos la posibilidad de tener paz en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor a todos los televidentes en Mateo 28.16, la gran comisión. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Mire que maravilloso este texto bíblico que nos enseña que la gran comisión que debemos tener todos nosotros es ir y hacer discípulos a todas las naciones del mundo. Estamos en Barcelona, España. Es un estado que pertenece a la Unión Europea y que lo más importante, tenemos muchos países a los cuales ir a compartir la palabra del Señor. Yo te invito, amado amigo cristiano, que estás viendo estos programas a nivel de Internet y a nivel de las cadenas satelitales. Y tú, que por primera vez estás escuchando un mensaje de la palabra del Señor, a que si este mensaje ha llegado a tu corazón y a tu conciencia, le des paso a recibir al Señor Jesucristo en tu corazón. Porque que Él que demanda de ti tu corazón y que confieses que hemos sido pecadores, que somos pecadores, pero que Él en la cruz del Calvario ha muerto para redimirte de todo tu pecado. Vamos, querido televidente, no sé por las circunstancias en las cuales estés pasando de aflicción, de tristeza, de amargura, de resentimiento. No sé las necesidades que tenga tu corazón. Si una separación, si un homicidio, si de pronto un robo, no sé qué. Pero el Señor sí lo sabe. Y el Señor te está diciendo, eme a mí, eme a mí a mí. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te dice el Señor el día de hoy. Yo en estos momentos quiero orar para que Dios guíe tu corazón. Y lo más importante, si sientes en el corazón hacer una oración de fe, yo te invito a que, con humildad en tu corazón, pero con mucha sinceridad, lo reconozcas y lo aceptes en tu corazón. Voy a orar. Padre bueno, muchas gracias, te damos por esta nación maravillosa como es España. Yo te pido de una manera muy especial que tú bendigas a toda la Unión Europea, bendigas a España y a esta importante ciudad como es Barcelona, España. Padre mío, muchas gracias por la seva oportunidad de pregar per Barcelona, per Cataluña. Muchas gracias, Padre mío. Debo el beneficio multísima a Cataluña. Padre, bendice a todos los televidentes a nivel internacional. Yo te pido, Padre, que seas tú tomando el control de todos los televidentes y que el día de hoy, Padre, si tú los quieres llamar para que vengan a tu familia, yo te invito a que seas tú, a través de tu Espíritu Divino de Dios, tocándolos, Señor, llenándolos de tu paz, de tu amor, pero sobre todo, de ese regalo precioso que es la salvación. Amén. Vamos, amigo televidente, ha llegado tu hora. ¿Ha llegado tu hora a qué? A que le aceptes hoy al Señor Jesucristo en tu corazón y con esta breve oración vas a declarar el poder de Dios en tu vida. Yo te invito a que repitas esta oración, amado televidente. Y tú descansa en Él, descansa en el Señor. Entrégale todas las cargas a Él, que Él es el que va a obrar en tu nueva vida. Padre celestial, muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a redimirme de todo mi pecado. Repite. Yo reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que he cometido errores. Pero sé, Señor Jesús, que el día de hoy yo te acepto en mi corazón. Reconozco, Señor, que tú has muerto en la cruz del Calvario para redimirme de todo mi pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames yo esté listo a responderte. Amén. Aleluya. Querido televidente, si tú has repetido esta oración, yo te invito a que en el país donde te encuentres busques vía Google o un buscador a nivel de Internet una iglesia evangélica de sana doctrina te ubiques con un pastor para que te edifique en la iglesia pero sobre todo que te compres la palabra de Dios que es viva y eficaz y es nuestra espada. Estaré orando por tus familias, estaré orando por ti pero lo más importante que el Señor Dios Todopoderoso estalla en los cielos feliz porque más hijos han llegado a su casa y lo más importante que esta nueva vida en Cristo sea para ti el testimonio a tu familia, a tu ciudad y a tu país. Declaro hombres y mujeres libertas de todo pecado. Declaro sanidad ahora por el poder de la palabra. Declaro vidas restauradas por el poder de la sangre del Cordero. Declaro familias restauradas. Declaro hombres nuevos y empresarios. Declaro vidas transformadas por esta oración de fe. Y declaro ministros del Evangelio. Declaro profetas. Declaro apóstoles. Declaro sacerdotes. Pero lo más importante. Declaro que el Señor Jesucristo dará testimonio a través de su palabra de lo que es tu nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén. Querido televidente, te quiero decir que nos encuentras en nuestra página web a nivel internacional www.dr-cesar-ortiz.com y nuestra línea telefónica internacional el 034-622-622-622-628. Salutaciones a todos. Debus Guar. Estamos muy contentos aquí en esta hermosa tierra como es Cataluña. Debus Beneschi Multicin. Y muchas gracias por la seva acullida. Desde Cataluña, Visca Jesucristo. Visca Jesucristo, que es el que lo tenemos en nuestro corazón. Muchas gracias, queridos televidentes. De este su amigo, el doctor César Ortiz, desde Barcelona, España. Les quiero enviar un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Y no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Que Dios sea concediendo las peticiones de vuestro corazón y que lo más importante, que este regalo maravilloso que tú has recibido el día de hoy, como es el Señor Jesucristo en tu corazón, lo atesores y que lo más importante, le des testimonio a tu familia, a tu ciudad, de lo que Dios está haciendo. Dios os bendiga poderosamente.